¿Qué es la Ojo Público? Todo ello con el fin de construir un perfil lo más cerca posible y lo más real para que la población tenga información con la cual poder elegir de la mejor manera a sus representantes. Estos fueron nuestros principales hallazgos. Sin duda, Alianza para el Progreso es uno de los principales ganadores de esta jornada electoral. Fuera de la libertad, su lugar de origen, el partido liderado y fundado por César Acuña Peralta ha extendido su dominio a las ciudades de Lambayeque y Cajamarca, así como la región amazónica, el centro y el sur. Esto se traduce definitivamente en las 22 curules que logró en todo el Congreso. Solamente dos en Lima y 20 en 17 regiones del país. De esta manera, el partido liderado por César Acuña Peralta será el principal bloque regional, la mayor fuerza regional en el nuevo Parlamento 2020-2021. El Congreso que completará el periodo legislativo 2020-2021 tendrá como la principal fuerza política a acción popular el histórico partido fundado por el expresidente Fernando Belagunde. El partido de La Lampa, que actualmente no cuenta con ningún liderazgo político, ha logrado colocar 25 congresistas en el nuevo Congreso, 18 de los cuales proceden de 15 regiones del país y otros 7 de Lima y Callao. Al igual que el partido fundado por César Acuña, el Partido de Acción Popular ha logrado gran acogida en el interior del país, sobre todo en regiones amazónicas de San Martín y Loreto. La aparición repentina de dos organizaciones políticas alejadas de los partidos tradicionales, sin duda marcó la recta final de estas elecciones. Por un lado tenemos a Unión por el Perú, el partido utilizado por Antauro Mala para llevar a sus adeptos al Congreso, y por otro lado el FREPAP, el partido fundado por el autodenominado profeta Ezequiel Ataucusi en los años 80. Unión por el Perú tendrá 13 curules en el Congreso, mientras que el FREPAP se hará de 15 escaños. Mención aparte merece Podemos Perú, el partido liderado y fundado por José Luna Galvez, quien ahora camina hacia la cárcel por el caso Lava Jato, y que tiene en su figura estelar a Daniel Urresti. Este partido fue el más votado en Lima. ¡Gracias!